Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis, soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un desayuno muy bueno. Es un desayuno que se prepara de una forma un poco diferente y quizás a algunos os resultará novedosa. A mí particularmente me encanta este desayuno porque yo soy de las personas que desayuno como un rey, comen como un príncipe y cena como un mendigo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y sobre todo ricas. Rallamos un poco de queso. El queso que estoy utilizando es queso emmental pero sirve cualquier otro queso que tengáis en casa. Cortamos en rodajitas el tomate. Y también un poco de jamón. Añadimos una pizca de sal. Y batimos. Añadimos a la sartén el aceite. Cogemos una tortilla y la mojamos un poco en agua. Ponemos la tortilla. Partimos el huevo. Lo repartimos. Y espolvoreamos con queso. A fuego medio-bajo cocinamos hasta que el queso se derrita un poco. Y les damos la vuelta. Ponemos tomatitos, un poco de jamón y cerramos. . . . ¡Vamos! Amigos, es muy delicioso. El queso que estaba ahí por fuera y que se ha tostado en la sartén está muy bueno. Estoy segura de que si lo hacéis os va a encantar. Cuéntame en los comentarios qué tal os pareció la receta y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.